Hola mis queridas fashionistas, bienvenidas una vez más, el día de hoy les voy a enseñar a preparar estas tapas, así que rápido, rápido. Estos son los ingredientes, vamos a hacer de salmón, jamón serrano, vegetariana, queso y mermelada, ate y queso porque nos fascina el queso y por último fresas con chocolate. Lo primero que necesitas hacer es tostar el pan, yo estoy utilizando baguette pero el que quieras mana, hasta el bolillo te queda chido. Antes de empezar es importante mencionar que siempre uses recipientes limpios para los ingredientes de cada tapa, en especial cuando uses pescado crudo. Ahora sí, vamos a seguir, vamos a empezar con el de salmón, lo primero que tienes que hacer es untar tu quesito y hacer como estas rositas, como rollitos de salmón. Le vas a poner sus alcaparras que quede todo muy artístico porque acuérdate que el chiste de estas tapas es que quede todo muy bonito. Tu cebolla morada y si te gusta el eneldo, este le va a quedar así como una ramita que tiene que verse así como sobrepuesto, muy gourmet. La siguiente especialidad va a ser de jamón serrano, aquí nos vamos a ir directito poniendo estos rollitos de jamón serrano y en medio queso parmesano para que se vea también bonito. En medio de los rollitos vamos a poner un pedacito de nuestras aceitunas negras y aquí entró la mano de Dianish porque luego yo soy bien menzana para ponerlo, pero justo ella me estaba enseñando cómo hacer que estas tapas se vean bonitas con la albahaca y todas estas cositas y que quede mono. Claro, porque el chiste no nada más es hacerte tu torta, sino armarlo bonito. El adrecito que vamos a poner es como una especie de vinagreta, literal vinagre balsámico, aceite de oliva y listo. La siguiente es la vegetariana. Le vamos a untar un pesto que lo compras el frasco en el súper y le agregamos hongo portobelo que salteamos con sal y pimienta, algo muy sencillo, y quesito parmesano arriba para decorarlo. El siguiente es el más delicioso, no saben qué cosa. Es queso brie, también lo podemos poner queso filadelfia, de pronto si te gusta, y el higo caramelizado que me sobró del pavo de navidad y dije, pues de una vez se lo ponemos y quedó que te mueres. Si sientes que la cocina te odia y güey tú odias la cocina, esta cosa es lo más papa que existe. Rebanada de ate, rebanada de queso, rebanada de ate, rebanada de queso, puede ser queso panela, queso manchego, gouda, el queso que tú quieras, queso. El que sigue es de fresas con ganache, el ganache lo hice yo, lo hicimos con 70% chocolate derretido y 30% crema para batir, pero si quieres ahorrarte el dolor de cabeza, ponle nutella, crema para avellana, peanut butter, alguna cosita y queda súper bueno. Y la fresa, el chiste que se vea bonita así como nevada, entonces le vamos a poner azúquita arglas, nada más para decorarlo y vean qué chulada. ¡Y listo! ¡Hulala chulada! Obviamente este platillo se acompaña con un buen vinito, y no sé si estos son los mejores, pero son los que más me gustan. Por si se lo preguntaban, es un vino tinto y un vino blanco, que son casi que tu agüita de Jamaica. Por si tú no eres muy fan de los vinos, te gustan como más refresquitos, te juro, estos te van a gustar. ¡Y listo! Como pudieron ver, necesité un poquito de ayuda de Dianita. Saluda, Dianita, sí. ¡Hola! ¡Hola! Sí, ya está Dianna al fondo. Y ella nos iba a preparar esto, y de ahí salió la idea de decir, ¡Uy! Si lo compartimos con las faccionistas, creo que está bastante cool. Es algo, como lo vieron, muy práctico y como muy adaptable a todos los gustos. Entonces, sí, Dianita, obviamente al tener este ojo de chef profesional, y no de su tía Priscila en su casa, pues ya le arregla. Y me estuve diciendo cómo arreglarle. En unas partes entró ella también a decirme, a ver, acomoda así asado. Porque creo que no nada más son los ingredientes, sino el cómo lo acomodes, lo que hace que se vea todo más lindo. Por ejemplo, nosotros teníamos esta tablita, que es como para picar tu aguacate, muchacha, pero nosotras la tenemos así como reservada solo para presentar este tipo de cosas, que se presta y no también un platito o una servilletita. ¿Qué digo? Cada quien. Pero pues de pronto si la tienes, vale la pena. Muchas gracias por haberme acompañado. Déjenme en los comentarios ustedes con qué vinos le acompañarían. Si a ustedes a lo mejor les gusta todo este rollo, qué maridaje le pondrían, qué ingredientes le quitarían, qué le sumarían, porque esto es muy al gusto. Y pues nada, nos vemos en el próximo video, chicas. Muchas gracias. ¡Uh, abiertísima! No, ahí. No, Priscila. ¿Ahí? Sí. Te voy.